¡Muchas felicidades para todos y como en el año de este día! ¡Échale, Borrito! A ver, todos los compañeros de la mesa, cántenla! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Saludita! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades especiales para mí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A todos los cumpleaños a ver! ¡Un día muy especial! ¡Con mucho cariño! ¡Prosiguemos con nosotros!